Silencio 3068 Digamos que todo fue mucho más complicado porque llegamos a Alleste y yo creo que no había llovido en cuatro meses con lo cual trabajar en los Pirineos pensando que llegas a trabajar sobre un ambiente verde y tal resulta que todo era marrón La idea inicial sobre la que yo partía cambió completamente y la opción más práctica que vi fue llevarlo todo hacia un punto más neutro Para darle un poquito un toque más diferente, en la parte del huerto donde estaba siempre Marcelo trabajando intentamos que fuera un poco más a horas más centrales del día donde el sol es más cenital y da esa sensación más de dureza, de esfuerzo, de calor Un poco para resaltar que no todo era tan fácil, no todo era tan bonito Sí que hay un estilo reconocible, yo creo que es bastante natural es sobre todo en lo que nos estábamos basando para trabajar la naturalidad de los personajes y un poco intentar fusionar el ambiente o el medio rural en el que estábamos con el vestuario de los personajes El raccord, en general, porque como se grabó todo del tirón íbamos saltando de capítulo 1 a capítulo 10 por ejemplo, la cuestión atmosférica, que estábamos en diferentes puntos del año había que tener muchísimo cuidado con eso y también el raccord de la casa de controlar muchísimo si en el capítulo 1 la casa tenía que estar muy destrozada luego en el capítulo 3 que se fuera notando esa pequeña evolución y que pareciera real, ante todo El equipo de arte estaba súper reducido en los Pirineos únicamente como el que estuvo desde el principio desde la preproducción, solo estuve yo Lo más crítico fue quizá el exterior que tuvimos en el coche un exterior noche que había dentro de un coche y todo eso al final lo solucionamos iluminando con un móvil Jugábamos con una casa real que ha sido reformada hace poco y entonces era una casa que no estaba en ruinas claramente entonces teníamos que tapar ventanas de madera nuevas meter hierbajos por todas partes para que pareciera que de verdad no había habido vida ahí dentro pero la casa de libres en realidad son tres casas diferentes la primera casa que aparece cuando ellos llegan al pueblo es una casa que estaba en obras de rehabilitación y luego las otras dos casas eran en otro pueblo diferente y una de ellas también se utilizó para grabar los exteriores Las limitaciones que me daba, el hecho de tener muy poca luz hacían que yo tuviera que exigir a los actores un poquito más de cuidado a la hora de hacer las cosas y en ese aspecto la verdad es que se portaron muy bien y me ayudaron muchísimo Con Íñigo, que es el director de foto, intentábamos ver cada plano cuando se componía el plano a ver si se podía mejorar con cuestiones de arte o lo contrario si sobraba alguna cosa que pudiera siempre mejorar ese trabajo que estábamos haciendo De Alex me sorprendió en principio la claridad de ideas que tenía vi que todo, para ser una persona tan joven que yo al principio llegué, yo venía de otro sector digamos con muchos más años y bueno, encontrarme con él y verle con todo tan claro tan bien preparado en muchos momentos decías, coño, este chico sabe bastante por donde va y sabe muy bien lo que quiere aunque yo lo intentaba llevar a mi camino decía, vale, pero luego hacemos el mío es diferente, digamos, ¿no? llegar a un rodaje en el que te encuentras conviviendo en una casa rural con tanta gente, con tan pocos medios porque estás acostumbrado a otras cosas pero la verdad es que fue rápido yo iba con optimismo, con ganas de engancharme a ese grupo y funcionó protesté en algún momento, bueno, tenía que protestar, me enfadaba, pero... el resultado del vestuario y del arte libre, sobre todo, es gracias a toda la gente que colaboró todos los actores dejaron miles de cosas para el vestuario pero no solamente para ellos, sino para otros personajes y para gente que no conocían de nada, se volcaron absolutamente empresas privadas nos te dieron material también a cambio de nada, básicamente de participar y colaborar en el proyecto todo el equipo técnico se volcó al máximo con el equipo de arte porque como únicamente estaba yo en el equipo, especialmente Irene Ferradas que al final la adopté y ha sido el segundo de a borde del equipo de arte y nada, desde Libres agradecer a todo el mundo que participó que estamos muy agradecidos que gracias a ellos ha podido salir esto adelante gracias 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 gracias